¡Suscríbete al canal! Premium München Que vamos a regalar Muy, muy, muy prontito Tan prontito como casi, casi Cuando lo estoy viendo, lo estamos regalando ya Muy prontito, vamos a verlo No quiero que se alargue mucho Tiene, lo hemos visto ya Características bastante majas Para ser un crucero alemán Ofrece algo nuevo Algo nuevo, pero Sobre todo para jugar en división Vamos a verlo ya a full Blindaje 16, 20 25 Y ya, pues, seguimos mirando Porque, como veis, es muy flojito Solo le previene un poquito La parte de aquí 50, 30, 30 Para librarte de alguna, ¿eh? Librarte de alguna Al momento que te disparen Te van a pegar cada leñazo Os van a fundir enseguida O sea, que protegeos muy bien Fijaos 13 13 Es un poquito raro Normalmente siempre va detrás Casi lo mismo delante 30, 30 O sea, si tenéis que Si tenéis que enfrentaros a alguien No lo hagáis así huyendo Aunque muchas veces lo hacemos Y mal por mi parte Pero Fijaos muy bien A donde os dirigís Que no os sorprendan Porque por aquí os van a hacer Mucho daño enseguida Os puede hacer daño Casi todo el mundo Un dede con apeo Va a hacer daño O sea que Tenedlo en cuenta Supervivencia 30.000 La justita Pero es tier 7 O sea que Tampoco está tan mal 10% reducción de De daño contra torpedo Algo es algo Algo es algo Pero Con la poquita vida Que tenéis Dos torpedos Os van a hundir Artillería Vamos a ver Batería principal 150 milímetros Es un poquito menos De lo que estamos acostumbrados Los alemanes Ligeros Tiempo recarga 5 segundos Anteriormente lo vimos Y vimos que recargaba Antes de 5 segundos Pero han decidido Bueno A mi Aunque podría ser un poco troll Sobre todo para los dedes Que con 5 segundos Meterle torretas triples Pero fijaos que antes Estaba en 4 con 2 Y si han decidido subirle A 5 Es porque Vamos Torretas triples Ni de lejos Ni de lejos Entonces Contra los dedes Es un terror O sea que 18,6 Tiempo de giro El cañón Bastante bueno Dispersión máxima Con la Luego veremos Las mejoras 137 metros 1700 De daño Por HE 6% Porque el capitán Lleva espoleta Aunque lleva también Los dos puntos de O sea que Muy poquito De incendio Con Si le metéis Espoleta Capacidad de penetración Blindaje AE 47 milímetros Debería poder Penetrarlo Todo Bueno Todo Casi todo Hasta el tier 9 Algunos que den Chapa 50 Casi todo ¿Por qué le he puesto Espoleta? Precisamente Para eso Para cuando estéis En un tier Superior Poder Hacer algo Porque Si no Ya os daréis cuenta Que la media De cada pro Estil de HE Aunque ponga 1700 Son entre 400 y 600 Tampoco va a hacer Mucho más Entonces Pues bueno Por lo menos Que penetre Daño máximo Proestil AP Casi 4000 El AP Si que está bien Alcance máximo 16,6 Velocidad de proestil Casi 900 metros Está bastante bien Pero Tiene una balística Que a mi personalmente No me gusta Porque es muy oblicua Es muy oblicua No es el típico alemán Entonces A mi A mi personalmente Me gusta apuntar Si tenéis un amigo Aquí detrás Le vais a dar Porque hace Así ¿Vale? Hace Un tiro Muy Muy oblicuo En plan No llega a ser El americano Pero Un tiro muy oblicuo No es un tiro tenso De fácil apuntado Almamiento secundario Pues algo lleva El alcance de tiro Está bien Pero a esta distancia De tiro De 16,6 El proestil Se va a Quedar casi A plomo Como si cayera Desde arriba Por lo tanto No recomiendo Que estéis Todo el resto Tirando a máxima distancia Esto es Para cazar dedes Torpedos Lleva torpedos Típicos alemanes De 6 kilómetros Una lanzadera Cuadrupe Por cada lado Casi 14.000 de año No ha llegado El alcance 6 kilómetros Típico alemán Defensa antiaérea Pues para ser un Tier 7 Muy poquito Muy poquito Ahí lo vamos a dejar 5,2 Es El alcance Está bien Porque el ocultamiento Aérea 5,2 Entonces no vais a estar Sufriendo Pero es que Hacéis tan poco Que bueno En fin Maniobrabilidad Muy buena 6,6 Si bien Para ser un barco Relativamente Justito De tamaño 690 metros Pues puede parecer Incluso Mucho Pero está bien Velocidad también Está bien Ten en cuenta Que ahora mismo Por ejemplo No hay banderas Avistamiento Punto fuerte 9,4 9,4 Tened en cuenta Que lleva Hidroacústico De 5,5 5,5 En Tier 7 Mucho Podéis ir Tranquilamente A por los TDs Lleva aviones Lleva fuego aéreo Defensivo Pero es que Con lo poco que tiráis Voy a tirar Un poco más O sea Vais a tirar Un poco más Entonces Este barco lo uso Para tirar por los TDs Y aunque a mí me peguen Pues una vez que hemos podido Hundir a los TDs O dañarlos Por lo menos mucho Pues se supone Que el resto de equipo También tiene que hacer algo Porque es que este barco Es muy Muy puntual Sirve para lo que sirve A mí me encanta Cómo está pensado El tiro oblicuo No me gusta Pero me gusta Porque es un caza destructores Para jugarlo en división Esto para jugarlo en división Va genial Pero si no Os va a costar mucho Jugar solo este barco Cuesta mucho Armamento auxiliar En este barco Lo más normal Sería ponerle Armamento principal Porque esto Es que tira tan poco El antiaéreo Que os va a dar igual Tener antiaéreo ¿No? Y teniendo aviones Bueno Algo os ayudan Control de daño Porque tiene la vida justa Y como tiene muy poco blindaje Casi todo el mundo Va a poder hacer incendios Por lo tanto Bueno pues Algo menos de incendios Aquí muchos le pondréis esta Un 20% Yo no se lo he puesto Porque si tiene un tiempo de recarga De 120 Y un tiempo de consumible De 110 No vais a estar tanto tiempo Sin consumible ¿Vale? Entonces Bueno No se lo pone Puntería si Por el tiro oblicuo Es terrible Para mí Para mí Le podéis poner esto Y mejoraría mucho Sobre todo cuando Os vais a lanzar Contra dedes Y vais a esquivar torpedos Pero se lo tengo puesto Al capitán Pues oye Yo considero que 18,6 de giro Está bien Mejor incluso que algunos Debes Y giro Giro para mejorar La maniobrabilidad Por eso llegamos aquí Al 6,6 El capitán Pues Este capitán No es el que yo Le había puesto No Este capitán No es el que yo Le había puesto Vale Porque esta es mi cuenta Y lo he hecho Con la cuenta De De Wargaming Yo le he puesto Objetivo prioritario Para saber Cuando me están apuntando Si te apunta uno Bueno Ten en cuenta Que me voy hablando Pero cuando te apuntes Más de uno Lleva muchísimo cuidado Giro de torreta Para irme a por los TVs Explosiva Es peor tren de munición Porque le meto espoleta Aunque Con 38 milímetros No necesitaríais espoleta Siempre y cuando No se enfrentarais A un Bismarck A un Tirpitz A un Odin O alemanes De tier 8 y 9 Vale Con 38 milímetros Pero Oye Yo si que se lo pongo También es cierto Que en este barco Otra configuración Que podéis usar Es esta Radiolocalización Y os quedan 5 puntos Meterle Para tener Un consumible más De antiaéreo Y los últimos 2 puntos Por ejemplo Adrenalina Esta podría ser Una buena configuración O bien O bien Quitarle Subidón de adrenalina Quitarle El superintendente Y nos quedaríamos Con 3 y 3 Y meterle Espoleta Y cargador experto Yo creo que estas son Las dos mejores Configuraciones Que puede tener Un capitán Para este barco O esta que estamos viendo ahora O Con 3 hidros Va muy bien Son 6 minutos De hidroacústico 5 segundos de recarga Van bien Y le meteríamos Espoleta Y Un puntito más En un momento determinado Tenéis que cambiar rápido Entre AP y explosivas Y tardéis 2,5 segundos Valoración Valoración Vamos a ver El barco a mi me gusta Me gusta bastante Pero jugarlo solo Es muy complicado Este barco se disfruta Jugando en división Bien con un acorazado Y pegado O intentando ayudar A tu dede O bien con un destructor Fijaos que Dentro del humo Son menos de 5 kilómetros Menos de 5 kilómetros Si tenéis Un hidroacústico De 5,5 Si vuestro dede Os echa el humo Al que esté enfrentado Lo fundís Si o si Lo fundís Entonces Lo recomiendo Si lo recomiendo Pero Tened en cuenta Que es Muy blandito Es un tier 7 Aquí le va a pegar Todo el mundo Todos los que abren Libres pequeños Sobre todo Acorazados de tier 6,5 Porque acorazados de tier 7 y 8 Poneros de lateral Esto nunca lo diría Pero bueno Poneros de lateral Que os hagan overpen Y a reír de los de ellos Ya está Ya está Por otro lado Es que creo que es un barco interesante Sobre todo Para los que vayáis En división A ganar batalla No vayáis a hacer puntos A hacer daño A hacer Bueno Kills a lo mejor Para ratear Con esos 5 segundos De recargue Algún Algún kill De última hora Pero Si para ganar la batalla Posicionamiento Muy buen ocultamiento Hidro Un humo Menos de 5 kilómetros Y pim pam Pim pam Pim pam Yo creo que es su función Y por eso Os lo recomiendo Pero recordad Que es muy blando Y que Cualquier crucero De tier 6 Un Nürbur Como os pega aquí Con AP Os funde en 18 segundos Tenedlo En cuenta Os voy a dejar También capturas De una batalla de tier 9 No voy a poner la batalla de tier 9 Porque Ha sido muy aburrida Yo estaba todo el rato Pensando Aquí le tiro Aquí le tiro Sé que son todos tier 8 Y tier 9 ¿Qué hago? Y me he dedicado A ir dando a uno A otro Me he metido en captura Con el ocultamiento Solamente había un DD Por lo tanto Me he dado una captura Y la he capturado Pero Para que veáis un poquito Como Como Puede quedar Tanto En Tier 7 Siendo top tier O tier 7 Siendo low tier Os voy a poner Al final de la batalla Que he hecho Os voy a poner Las capturas De Las dos batallas Para que os fijéis Un abrazo Espero que os guste Hasta pronto Muy buenas Bienvenidos Canal Pirates Army World of Warships PS Child En Twitch Crucero Alemán Tier 7 Premio Munchen Que vamos a sortear Ya este fin de semana Durante Las finales Del King of the Sea Bueno pues si os dais cuenta Tenemos una batalla Muy buena Para este barco Somos tier 7 Porque Ahí delante Lion, Senok, Nelizabeth, Fuso, Piotr, Beliki, Fiji, Pensacola, Kone Que la verdad es que Nos pegan todos Nos pegaría hasta Hasta Pues cualquier tier 5 Digo americano Cualquier tier 5 Acorazado Te pegaría Un Gilo César Como te pega De la P Tened en cuenta Que es muy flojito El barco Y todo te puede hacer daño El Fiji Nos puede hacer polvo El Pensacola Con la P Nos puede hacer polvo El Furutaka también Pero tiene Muy buen ocultamiento Entonces vamos a ver Fijaos Le he puesto Todas las banderas Para que veáis Al final Cuánto XP Cuánto dinero Podéis sacar Full Con este barco Bueno, por ahí viene La policía por mí A ver Pues No lo voy a esquivar Vamos a ver 27 27 27 Fijaos que llevo Hidro No llevo antiaéreo Por lo tanto Voy a hacer muy Muy poco daño Aviación No he hecho Ni 700 Vamos Medio avión Medio avión Estoy diciendo Estoy diciendo al porta Que Se fije un poquito Por donde van Los aviones Porque probablemente Le vayan a atacar a él Como digo Este barco Fijaos que maniobrabilidad Tiene A mi en general Me ha gustado Pero tiene un tiro Muy oblicuo Muy parecido a los americanos Que a mi personalmente Se me da muy mal La carga Al final Ya no son 4 segundos y poco Son 5 segundos Vale pues Ya está el DD por ahí Ya está el DD por ahí Haciendo las suyas Tiene que estar Ahí al lado de la isla Como digo Si os fijáis Tiene un tiro Muy oblicuo Yo me acostumbro Bastante Bastante poco Entre poco y nada Un pen Ahí va el pensacola Si me tirara Con APS Me haría mucho daño Y Mira ese hijo Dejo de disparar Para Lo que más que el aro Nuestro DD Fijaos El Mins Está Le he marcado Que el DD Enemigo Está Ahí en la isla Y el tío Pues se va Para el otro lado Por lo tanto No vamos a tener Mucha ayuda En ese sentido No puedo Si no me acercaría Por él Buah El que tiro Tan obligo No me acostumbro Yo a este tiro Estoy pensando En el Nurber Y después de Si pensáis en el Nurber Que tiene un tiro Mucho más intenso Tenéis que anticipar Mucho Y fijaros A 12 kilómetros A 12 kilómetros Tenéis que anticipar Por lo tanto Pues Es complicado apuntar Ya más que no estoy dando Ni una Estoy mirando el ping Pero vamos El ping va bien Soy yo Y ese hombre Lo ha hecho Bastante bien Estaba intentando Que me siguiera disparando Precisamente para eso Para que haya un acorazado Y le pegue Un cebollón Así que creo que Más o menos He conseguido mi propósito 561 Que birria De verdad El daño por explosivas Es bastante flojo El AP alemán Hace más daño Pero el daño por explosivas Si os dais cuenta Hace bastante poco daño Aparte que no es un gran calibre El que tiene Así no le doy con esa ya Cuatro pins Casi cuatro mil de daño Pero si le quedamos Tres mil de vida Tres mil quinientos Madre mía La verdad es que parece raro Hasta Hasta que te permitan penetrar ¿No? Cayendo del proyectil Desde tan arriba Tan en el oblicuo Y En realidad Porque me están dejando El único que me ha disparado Y si él piensa Si me disparan Eso va a cortar Me dejan frito No me puedo acercar El Dede está aquí enfrente Mía Míralo Pero si un fuso me dispara Me vuelo el barco O sea que Si lo incendiáramos Fijaos la penetración Que muchas veces parece que no No hace daño apenas Pero Si penetra Porque le tengo puesta La espoleta Entonces A pesar de ser Un calibre pequeño Pues Mira Habíamos dejado con 300 Debido al pensacola Ese pensacola Si me vivió Mira Ahí está el Dede Vamos a por el Dede Y estoy Bueno Estoy fazendo mucho el tiro Esa parte Cinco Cinco y pico Ahí está Vamos a por el Dede Porque si no De todas formas El Dede ahí Ha querido salir Lo han visto en los aviones No se puede mover No entiendo a que juega el Dede Ahí parado Cinco minutos Llevamos siete batallas Y por cinco minutos parado Metemos el hidro Para poder detectar los torpedos Para que no le den a la Corazado Fijaos La Corazado tiene cinco kilómetros Para poder virar el El giro Y que no le den Ya ves El Nagato Sabes que es un barco Relativamente rápido Y se los va a comer El tío Y se los va a comer Espérate Que se los detecto O se los dedico El kilómetro Y se los come Bueno pues Ahora ya Si Tenemos la oportunidad De hundirlo Y aunque si la Kasud Me tirara ahora mismo Con AP Me haría Me harían daño Y vamos Terrible Esa es la función De este barco En realidad Y para eso es muy bueno Para eso es muy bueno Para los demás Pues tienen que dar Mucho cuidado Mucho cuidado Porque sois tan blanditos Que mejor le dais lateral A todo Y que os hagan overpaint Y cada vez que os disparen Pues rejáis un poquito Pero bueno A mi por lo general Me ha gustado Es un barco Sobre todo para ir en división Para ir acompañado Porque solo es muy complicado Jugarlo Tienes que estar Protegiéndote De todo el mundo Y voy a echarme otra batalla Probablemente A veces Se vencieron más alto Porque claro Tened en cuenta Que aquí Barcos de tier 5 Tier 6 Tier 7 Yo soy tier 7 Pero cuando este barco Entra contra tier 8 Tier 9 Arremaría La que sería Tienes que comportar Casi que es un dead Porque Os penetra Vamos Hasta Hasta las olas En 15 kilómetros Estoy quedando Ahí Uy Mucha suerte Porque el enemigo No me ha disparado O sea que Le hemos dado Un pens Sin daño Venga ya hombre Pues no has tenido Tuya suerte Tenía No puedo acabar ya Con esto No voy No voy No voy No voy No voy Joder Y con el daño La verdad es que Con el daño Por explosiva Que hace Si llevara 4 torretas Tampoco pasaría nada Es un barco Muy blando Y va a recibir Mucho daño Por lo tanto No pasaría nada Si tuviera 4 torretas Triples Pero eso si Para el tema Los DD Pues Para cazar DD Si tuviera 5 No 5 no Perdón Ya 4 torretas Triples Pues sería Como un poquito No hay escapatoria No habría escapatoria Y va al DD Que le han subido Un poquito La recarga Que han considerado Que Que pegaba O que Era muy rápido Disparando Si le metieran Otra torreta Otro cañón Por torreta más Pues seguramente Le subirían A dos segundos Un segundo Dos segundos Por tiro El DD parece Que está FK No sé No lo voy a tirar A la FK Ah no Ahora se mueve Bueno Pues va a estar Muy tranquila No quería que fuera Tan aburrida Pero El único Que me ha dado el follón Un poco Ha sido el Pensa Y ni eso Ha sido sobre todo El porta Así Voy a cambiar a P A ver Dame un poco de helado Está llenando el mapa Dame un poquito de helado Que carga bien Ahora Vale 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 pues ahí acabamos ya con él Sí Y como os digo Pues fijaros Un DD Que parece que estaba FK El Fiji Que lleva ahí No sé ni el tiempo Que lleva ahí Una botella es muy chorra Pero bueno Por lo general Disparos rápido Antiaéreo Casi nulo Poco blindaje Ahora os paso A las capturas A mí me ha gustado Ahora vamos a ver La fondo La fondo A la fondo Gracias. Gracias.